Si haces maíz, tenés Convey de BASF, el herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. BASF, we create chemistry. Los temas, ya mismo presentamos los títulos del programa. Independientemente de amar la tierra, me gusta transformarla. Ver que uno va mejorando lo que uno está haciendo. Optamos por empezar a manejar el pastoreo rotativo. Y tuvimos el 97.5% de preñez, un promedio muy, muy, muy óptimo. Todo se produce en el campo, en una economía circular y de manera sustentable, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Son desafíos de redoblar la apuesta. Si comida tengo, si manejo tengo, si asesoramiento tengo, ¿por qué no? Que mientras uno tiene fuerza, sigue soñando, sigue creyendo. Yo creo que de eso está hecho el hombre de campo, ¿no es cierto? Hendrik Jordan, un hombre que ha venido hace muchos años de Sudáfrica, aquí en la Argentina. Hendrik, un placer. Sos integrante del Cluster de Alfalfa y como empresa que forma parte de este grupo, están presentes aquí en esta jornada campo. Sí, Julio, muchas gracias. Y nosotros formamos parte del Cluster hace por lo menos tres años y la idea nuestra es participar acá hoy y estar en contacto con la gente del Cluster Intercambio de Días para mejorar la productividad, para escuchar lo que está pasando y poder hacer nuestro aporte. ¿Ustedes hacen un aporte muy importante como es brindar un servicio y producto muy utilizado dentro de lo que es la producción de alfalfa? Sí, es por ahí el producto que menos se ve, pero que es muy relevante, especialmente a la finalización del ciclo, cuando uno hace rollo, fardo, mega fardo, nosotros proveemos hilos y redes. Entonces nosotros tenemos nuestra marca propia, que es Stark, que es por ahí no tan conocido, pero en verdad también somos los proveedores oficiales y exclusivos de la marca como John Deere, como ACO, como Case, New Holland, Massive, Ferguson y Baltra. Bueno, ¿qué les ha proporcionado, de qué les ha servido formar parte del Cluster, en donde también han interactuado con una serie de productores de alfalfa de la provincia de Córdoba y de otras provincias? Es para nosotros increíblemente importante poder hacer este aporte, este intercambio, porque la fábrica la tenemos en Villa María, en Córdoba, y nosotros tenemos nuestra trayectoria sabiendo que tenemos cierto prestigio y estamos haciendo las cosas bien, pero de saber hablar con el productor en el campo que está usando este producto, no tenemos otra manera que con el Cluster, y Cluster sabemos que aglutina gente seria, que le importa lo que está haciendo y quiere hacerlo mejor, cada vez mejor. Entonces nosotros queremos hablar con ellos, queremos escuchar y saber qué es lo que podemos mejorar, y estamos haciendo bien, malo, regular, y siempre también de esa manera brindarles la mejor tecnología posible para seguir haciendo alfalfa de calidad y al momento de presentarlo para la venta en rollo, fardo o media fardo, sea lo que ellos pretenden que sea. Sabemos que para el productor de alfalfa, el tema de la elaboración del fardo encierra secretos y también una importante presentación cuando hablamos, ni más ni menos, de comercialización en el mercado interno y sobre todo la exportación. ¿Qué es lo que proporciona Stark para el productor a la hora de armar estos fardos o mega fardos? Básicamente es confiabilidad. Nosotros nos inorgullece poder confiabilidad, estabilidad, predecibilidad. Nuestros productos son confiables ante todo, nunca negociamos la calidad. El precio es todo un tema, el precio está en función de la calidad. Entonces la calidad no la bajamos para que el productor pueda saber, si compra una bobina nuestra, siempre va a comprar la misma bobina, la misma calidad, y va a tener movimiento, tenemos metros garantizados, tenemos la fuerza garantizada y la durabilidad en el tiempo. Porque no hay que olvidar el hilo para el primer momento que uno lo compra, todos los hilos parecen similares y no iguales, pero el tiempo, la durabilidad en el tiempo es lo que le diferencia. Si se va a romper o anudarse cuando está en el medio del potrero trabajando, cuando uno lo carga el rollo, el fardo, el medio fardo para exportar, para vender, si se rompe en ese momento, son todos esos costos que por ahí en el primer momento, en el precio que uno paga al mostrador, no se ve, pero esa factura llega y por ahí después no hay solución que darle. Porque una vez que uno está cargando el rollo al camión para venderlo y se rompe ahí, no hay forma de recuperarlo. Entonces uno tiene que sacar bien los números y nosotros le pedimos y le prometemos a los clientes que compren nuestro producto con la certeza que va a servir para toda la vida útil que tiene ese rollo fardo, medio fardo. Hendrix, aquel productor de alfalfa que en una de esas no conoce la marca, pero está interesado en tratar de probarla al menos o tomar contacto con ustedes, ¿de qué manera lo puede hacer? Estamos en todas las redes, no puedo buscar simplemente Stark, S-T-A-R-K, nos van a encontrar en las redes, en el clúster, en el sitio web del clúster, estamos como sponsor y simplemente buscando en las redes, hilos y redes Stark, estamos en Villa María, nos van a encontrar, el sitio es www.grupopolipar.com.ar que es la empresa que fabrica la marca Stark. Gracias por estos minutos Hendrix, un placer y esperemos que la firma o el producto Stark puede encontrar lo que está buscando en un nicho muy especial, mercados locales e internacionales para seguir trabajando. Julio, muchas gracias por tu oportunidad. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. BASF, we create chemistry. Nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro, más información de campo aquí en Canal Colsecor. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del salud. Sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Y en materia de información, por supuesto, la ganadería no deja de tener su máxima importancia aquí en nuestro espacio. Por eso es que ya mismo compartimos estas noticias con ustedes. Si haces maíz, tenés Combey de BASF. El herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. BASF. We create chemistry. Bueno, Francisco, antes que nada es un gusto encontrarte aquí en esta primer visita a este referente, que es Iván Lubati, aquí en Oliva. Primero, bueno, contanos un poco de historia. ¿Cómo ingresaste a este programa de baño? Bueno, muchas gracias. Sí, para nosotros es un lindo momento juntarnos y venir a visitar a Iván, un gran productor acá de la zona de Oliva. Nosotros somos productores agropecuarios de la zona de Ucacha, el centro sur de la provincia de Córdoba. Hace ya más de 50 años que estamos en la zona haciendo productores agropecuarios, con una producción agrícola y también producción de tambo. Y bueno, somos clientes de Bayer desde hace ya más de 25 años, con mi papá y mi tío, donde han forjado una relación. Y hace ya un año nos invitaron a participar de este programa de Bayer Forward Farming. Así que bueno, estamos muy contentos y entusiasmados de formar parte de este programa. Más allá de la relación comercial y de la referencia como empresa a Bayer, como compañía, ¿cuál es el mayor beneficio que analizaste que te va a dar este programa como productor? Bueno, creo que lo interesante de esto es que, bueno, este programa hoy cuenta con 12 productores a nivel nacional. Creo que se va a ir ampliando y se van a ir sumando. La gran riqueza que tiene esto es todo el compartir experiencia con los distintos productores de distintas zonas del país, estar comunicados entre nosotros, ver las distintas realidades en que cada uno produce. Y después también, obviamente, todo lo que puede aportar Bayer en cuanto a la agricultura regenerativa, en esa agricultura donde tenemos que cuidar un poco más del medio ambiente, ser más eficientes. Y creo que nos va a servir mucho para nuestras organizaciones y de la manera en que estamos produciendo y tratando siempre de hacer las mejores prácticas posibles. ¿Cómo lo vienen aplicando? Es decir, sabemos que esto reúne un sinnúmero de prácticas. ¿Cómo lo vienen haciendo? Bueno, nosotros desde hace un tiempo, como muchos de los productores que estamos acá involucrados en este programa, venimos trabajando con agricultura digital, con agricultura de precisión se hace un par de años, que es una agricultura que te da una herramienta para tratando de ser más eficiente todos los años, donde tenemos muchísima información de nuestros lotes y nos ayuda a tomar mejores decisiones todos los años. Y creo que con el aporte de Bayer también podemos sumar mucho más, porque ellos nos pueden dar una mirada también en cuanto a sus productos, a cómo podemos producir, qué prácticas podemos mejorar. Así que, bueno, creo que es una simbiosis linda entre la empresa y los productores. En este caso, están haciendo el lanzamiento aquí y vos decías, estabas muy gratificado por poder acompañar a la familia Lugati. ¿Se viene el lanzamiento o alguna acción especial en tu campo? Y bueno, nosotros también, como estamos dentro del proyecto, también tenemos que organizar nuestra jornada allá en la localidad de Ucacha, así que vinimos a visitar a Iván y a copiarles algunas ideas y también ya enfocar en ver cuándo lo vamos a hacer y qué foco le vamos a dar a nuestra reunión. Contanos características de la producción que vos tenés. ¿Es solamente agricultura? ¿Tienen integrado ganadería? Bueno, nosotros como grupo El Orsa tenemos agricultura, tenemos la producción tambera y tenemos algunas otras unidades de negocio vinculadas al sector, como tenemos un molino orinero de trigo ahí en la localidad de Ucacha. Tenemos una empresa donde estamos con la instalación de riego por goteo enterrado en toda la provincia de Córdoba, siendo representantes de una firma Ríbulis. Así que bueno, estamos bastante integrados y bueno, así estamos. Lo importante es que participar de este programa, ustedes les daban la visión de dar una vuelta de tuerca a todo lo que se produce con sustentabilidad. Sí, claro, tratamos de ampliar nuestros horizontes para conocer cómo se trabaja con la agricultura regenerativa, qué puntos podemos mejorar para ser un poco más sustentables y eficientes y creo que sumarnos a este proyecto nos va a aportar toda una visión de Vallen interesante para pensar en los próximos años. Independientemente de amar la tierra, me gusta transformarla. Ver que nos va mejorando lo que uno está haciendo. Optamos por empezar a manejar el pastoreo rotativo. Estuvimos el 97.5% de preñez, un formello muy, muy, muy óptimo. Todo se produce en el campo, en una economía circular y de manera sustentable, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Son desafíos de redoblar la apuesta. Si comida tengo, manejo tengo, asesoramiento tengo, ¿por qué no? Mientras uno tiene fuerza, sigue soñando, sigue creyendo. Yo creo que eso está hecho el hombre de campo, ¿no es cierto? Se te viene la noche con las malezas, ¿por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. BASF, we create chemistry. Nos vamos a la pausa. En instantes, más información en Mundo Alto. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. Mundo Alto. Si haces maíz, tenés Convey de BASF. El herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. BASF, we create chemistry. Compartimos más información en este nuevo bloque de Mundo Agro. Nos asomamos a esta noticia realmente muy importante en la continuidad periodística y el seguimiento de los temas más importantes del campo. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. BASF, we create chemistry. Bueno, Eduardo, contanos, a partir del trabajo que vienen realizando en red a nivel nacional, ¿cuál es el resultado de la evaluación que han hecho en un nuevo monitoreo de la chicharrita? Sí, esta red nacional de monitoreo de Dalbulus Maidis, la chicharrita del maíz, que se viene realizando con trampas cromáticas adhesivas en una iniciativa público-privada, donde participan muchas entidades e instituciones, está dando resultados muy interesantes en el sentido de que se nota una clara disminución de la densidad relativa de chicharritas. Y esto es, digamos, augura a una situación por lo menos más favorable o no tan intensa como la hemos tenido en la campaña anterior. De acuerdo a un informe que ustedes han elaborado, miden la incidencia o presencia de chicharrita con este tipo de trampas en diversas regiones del país. ¿Qué ha pasado en la región central que abarca la provincia de Córdoba? Digamos que en la región central se nota un patrón muy similar al resto de las regiones, donde hemos tenido realmente una disminución muy importante de la densidad relativa, al punto que en las últimas fechas ha habido prácticamente cero registro de chicharritas en todo el ámbito del territorio de la provincia de Córdoba, por ejemplo. Solamente algunos pocos lugares con presencia, pero con niveles muy, muy inferiores a los que veníamos teniendo en meses anteriores. Y esto es lo que tal vez puede llevar un poco de tranquilidad en base al monitoreo que ustedes realizan ahora. La pregunta es, ¿en el resto del país, en las otras regiones productivas, solamente en el NEA habían detectado algo de repunte de estos insectos? Sí, más bien en el NOA. En el NOA es donde se han detectado algunos registros un poquito más elevados que en el informe anterior, pero en pocas localidades. La mayor parte de las localidades tiene todavía esta tendencia que hemos observado en los informes anteriores, que hemos informado en los informes anteriores, valga la redundancia, pero por el momento no es de preocupación. Sí, por supuesto, más allá de la tendencia de disminución que hemos observado y que venimos manifestando, es importante tener en cuenta que hay que seguir muy de cerca el problema y sobre todo poner mucha atención en el maíz voluntario, el maíz guacho. Esa es una clave. Bueno, sabemos que el NOA suele ser una presencia reitera de la de Chicharrita, por lo cual tal vez no alarme tanto el hallazgo de algunos insectos, ¿no? Sí, efectivamente el NOA y buena parte de la región septentrional de Argentina, es decir, al norte del Paraíbal 30, se considera zona endémica. Pero, de todas maneras, no hemos tenido registros en años anteriores de niveles tan elevados como fue la campaña anterior. Ahora bien, si se toman los datos que se han registrado con esta red de monitoreo a nivel nacional, con trampas amarillas adhesivas, y se comparan con los datos que han obtenido algunos profesionales de la región, particularmente de la estación en Obispo Colombres, comparan la información, los datos que estamos obteniendo actualmente con los de año pasado, y a la misma altura del año se está notando que ahora hay menos que el año anterior. Con lo cual, bueno, reforzamos un poco la conclusión que venimos obteniendo en el sentido de que la tendencia de disminución es significativa, es para tener en cuenta. La incidencia de este fenómeno, ha desaparecido la chicharrita, ¿qué pudo haber ocurrido? ¿Fue el clima? ¿Fue algún tipo de adopción de medidas que ustedes mismos habían alertado en la red de manejo o red de detección a los productores? Sí, en primer lugar, yo sería un poco más cauto en cuanto a no referirnos a la desaparición de la chicharrita, sí a la disminución sustancial de los niveles de densidad relativa, y el motivo que puede haber conducido a esta situación es una combinación de factores. Por un lado, hemos tenido un invierno con temperaturas más bajas, hemos tenido una ola polar que particularmente en la región pampeana ha sido intensa, en términos de frecuencia, intensidad de heladas. Y por otro lado, también el hecho de que ha sido un invierno seco, no ha favorecido hasta ahora la emergencia de maíz guacho, a excepción de algunos muy pocos lugares. También se puede llegar a sumar el hecho de que ha habido, particularmente en aquellas zonas donde se siembra muy temprano, que pueden ser maíces dulces o que pueden ser maíces de primera fecha de siembra, ha habido mucha menor área sembrada que años anteriores. Todo esto conduce a, por un lado, menores o condiciones climáticas menos favorables para la propia biología del vector, pero por otro lado, condiciones menos favorables en cuanto a la disponibilidad de alimento, el único alimento que tiene este vector, que es el maíz. Lo último, ¿de a quién más? Sabemos que hay productores que ya han tomado su decisión de qué van a sembrar, pero hay otros que están apostando con estas lluvias a encarar la campaña de maíz tardío. ¿Qué hay que hacer? ¿De a quién más? ¿Qué hay que observar? ¿Qué hay que prestar atención? La decisión de siembra es resultante de una serie de análisis que los productores hacen y eso independientemente de que esté o no presente la chicharrita, eso ocurrió siempre. Y en ese sentido, ahora sumando a la chicharrita, yo creo que los dos grandes factores que inciden en esa decisión tienen que ver con la previsión de condiciones hídricas del suelo. Eso es fundamental porque en algunas zonas las lluvias que hemos tenido en semanas pasadas podían estimular a muchos productores a sembrar, pero hay que tener en cuenta las previsiones también de lluvias para los meses posteriores porque, por un lado, hay que considerar las condiciones apropiadas para el desarrollo del cultivo y, por otra parte, hay que tener en cuenta, estimulamos a que se siga teniendo en cuenta los reportes que viene aportando el consorcio público-privado de monitoreo nacional de la chicharrita. Y en función de eso, de manera situada, como nos gusta decir particularmente en INTA, estamos apuntando, enfocando a que las decisiones no se toman de manera homogénea en grandes regiones, sino que se comience a trabajar con las particularidades ambientales y productivas de cada zona. Y eso requiere analizar esto que acabo de decir, es decir, las condiciones hídricas y las perspectivas de, digamos, desarrollo de la chicharrita, pero en zonas específicas. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Nos despedimos en esta oportunidad para convocarlos a un nuevo encuentro de Mundo Agro con toda la información para el hombre del campo. Ya sabes, todo lo que tenés que conocer a partir de lo que significa la cobertura periodística de los principales temas que hacen al productor agropecuario. Te recordamos, toda la información la podés encontrar también en todas las redes de Mundo Agro, en Mundo Agro CBA, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Trades y también en YouTube con todos los programas que diariamente ves a través del canal Colsecor. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. Liderá tu lote junto a Nutri en Agro CBA.